Este tipo de sistemas se fundamenta en los humedales naturales. Los procesos naturales que ocurren en este tipo de sistemas, donde hay procesos físicos, químicos, biológicos, que dan paso al tratamiento del agua, a una serie de reacciones de tipo bioquímica, las cuales dependen de la temperatura ambiental, de las condiciones del sitio, del tipo de agua residual, pero ha sido utilizada con éxito para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Por ejemplo, como aguas de granjas, aguas de pequeños asentamientos urbanos, donde se generan aguas residuales. Tal es el caso de este humedal que tenemos aquí. Este es un humedal pequeño, un humedal artificial pequeño, que fue construido para el tratamiento de agua residual. Este asentamiento humano que se encuentra aquí, que se puede ver allá a lo lejos, y que fue implementado con el fin de darle tratamiento a las aguas residuales que se generan de este pequeño asentamiento y con ello poder producir una calidad del agua apta para ser descargada en algún cuerpo de agua natural, esto es, que sea vertida al medio ambiente con una mejor calidad. El agua entra por uno de los extremos, aguas arriba, el funcionamiento del sistema es por gravedad y pasa a través de esta cama de vegetación con rocas, que es justo el humedal artificial, y sale por este sitio donde el agua tratada es colectada para posteriormente ser vertida algún cuerpo de agua natural. Aquí podemos ver cómo se ve el agua después del tratamiento con el humedal artificial, lo cual muestra que parte del color característico del agua residual puede ser retenido en esta cama de vegetación, en esta cama de plantas, en esta humedal artificial. Esto es cerca de la ciudad de Gießen, en el estado federado de Gießen, en Alemania. Gracias por ver el video. Gracias.